Pan casero, tu propio pan casero, sin amasar y casi sin esfuerzo. Fijaros que pintón increíble, Riz Ross. Buenos días, yo soy Viti y esto es La Cocina de la Abuela y para hoy os traemos un pan casero espectacular. Lo vamos a preparar en poquísimo tiempo, con poquísimos ingredientes, sin amasar. Una pasada. Ya veréis qué resultado, no os lo perdáis. ¡Súper recomendable! Empezamos. Ahí os van los ingredientes. 500 gramos de harina, harina de trigo, 360 mililitros de agua, 2 gramos de levadura de panadería, levadura seca, 8 gramos de sal y 5 gramos de azúcar. Eso es todo amigos. Como veis, ingredientes más sencillos imposible. Como siempre os recuerdo que también os dejo los ingredientes bien detalladitos abajo, en el cuadro de texto y si no, papel, boli y tomando nota. ¡Empezamos la receta! Vertemos la harina en un bol amplio, lo suficientemente amplio como para que nos entren todos los ingredientes sobrados. Tendrá que sobrar bastante sitio porque va a levar en el mismo bol. Venga, adentro el azúcar, adentro la sal, adentro la levadura. Y ahora vamos a remover para que se reparta bien entre la harina todos estos ingredientes. Ahí va. Pin, pan, pin, pan. Y nada, en 20 segunditos listo. Seguimos. Agregamos el agua. Nuestros 360 mililitros de agua. Y ahora removemos hasta que se nos integre bien el líquido y el sólido. Nos tiene que quedar una masa pastosa como la que veis en la imagen. Tardaremos más o menos 3 o 4 minutos. Ahí va. Una vez llegado a este punto, lo que vamos a hacer es taparla bien con film transparente o en mi caso, como no tenía, con un albal, papel de aluminio, y lo vamos a cubrir con un paño. Una vez que lo tengamos, esperaremos pacientemente de 8 a 12 horas para que la masa leve. Por eso os digo que el bol tiene que ser amplio porque va a crecer. Va a doblar su tamaño. Bueno, pues ahí vamos con el pañito de cocina limpio. Lo cubrimos. Cubrimos nuestro bol. Y así le da calorcito para que eleve como tiene que elevar. Y así a las 8 horas, y en mi caso a la mañana siguiente, nos encontremos la masa perfecta. Pues hemos tenido la masa toda la noche levando. Cuando le hemos quitado el plástico ha quedado con unas burbujitas, que es como tiene que quedar, que está perfecta. 8 horas es suficiente. Yo le he tenido algo más. Yo creo que han estado más o menos 10 horas. Lo ideal, entre 8 y 12 horitas. Y luego, continuamos con la receta, con el horno. Y nada, en nada de tiempo lo tenemos. Pues vamos a destapar nuestra masa, que ha estado toda la noche durmiendo calentita. Ahí va, retiramos el film. Y esta es la pinta que tiene que tener. Le han salido unas burbujitas por la parte de arriba. Y tiene esta consistencia, que está como una goma espesa, más o menos. Siguiente paso. Vamos a enharinar la superficie de trabajo. Ahí va, un buen montón de harina. Y todo lo que toque la masa, irá untado con harina. O sea, las manos, que las vais a utilizar. Y los instrumentos de cocina que vayáis a utilizar. En mi caso, esta espátula. Y esto es para que no se nos pegue a la masa. Venga, vamos a sacar la masa del bol. Como es muy pringosa, estará pegada. Así que vamos a utilizar la espátula. Le vamos dando. Ahí. Y la vamos sacando de una sola pieza, sin que se nos rompa del bol. No os preocupéis, porque es súper fácil. Y estira y aguanta un montonazo. Así que venga, poquito a poquito. La vais sacando. Y esto os llevará un minutejo escaso. Así que no os quejéis por el trabajo, que es poquito. Ahí va. Pim, pam, pim, pam, ya está. Y bol liberado. Riz ras. Ya tenemos nuestra masa en la mesa, en la superficie de trabajo. Nos enharinamos bien las manos. Y vamos a hacer esta historia, que es doblarla sobre sí mismo. Así, una vez. Dos. Esta receta va sin amasado, pero estos pequeños toques hay que dárselos para que el pan se compacte. Tres. Sobre sí misma siempre. Y vamos a hacerlo cinco o seis veces. Así veréis cómo coge consistencia. Venga. Una vez que la tengáis, vamos a ir girándola. Ves, ahí la tenemos. Y ahora vamos a girarla para formar una bola. Apretamos por abajo y giramos sobre sí misma. Así. Ya veis. Las manos bien enharinadas, que si no se os pega, que a mí casi se me pega ahora mismo. Y así vamos a formar el bollo perfecto, que vamos a cubrir con el propio bol para que no se enfríe, mientras vamos preparando el horno. Ahí va. Ponemos el mismísimo bol que hemos utilizado antes y vamos con el horno. Es súper sencillo. Simplemente vamos a poner la temperatura a 200 grados. Vamos a colocar la cazuela que vamos a utilizar para preparar nuestro pan dentro para que caliente y se ponga a 200 grados, tanto la cazuela como la tapa. Por supuesto que sea una cazuela apta para horno, como esta que es de hierro fundido. Es súper importante que la cazuela, la pota que vamos a utilizar para meter en el horno, sea apta para horno. Si metéis una cazuela que no es apta para horno, tendremos una pifia monumental. En mi caso he utilizado una cazuela que es de hierro colado, que la he comprado en el Ikea y va de cine al horito. Bueno, pues la cazuela la tendremos durante 15 minutos dentro del horno a 200 grados para que coja la temperatura. Y mientras tanto voy a aprovecharle para hacer estos cortes tan chulos al pan, porque así durante el horneado se nos abrirá por estas zonas y nos quedará una corteza, aparte de más rica, súper bonita. Una pizquita de harina y listo, a esperar esos 15 minutos para poder introducir el pan. Tapamos y esperamos pacientemente. Bueno, ya ha pasado el tiempo, al loro porque la cazuela quema un mogollón, así que utilizar paños de cocina o unas abrazaderas o lo que queráis. Venga, listo, adentro el pan, en la cazuela súper caliente y tapamos. Una vez que la tengamos bien tapada la introduciremos al horno y vamos a dejar que se vaya cociendo el pan durante 30 minutos a 200 grados. Bueno, ya tenemos el pan en el horno dentro de la olla y el truco de cocinar en una olla reside en que si lo cocinamos con la tapa puesta, en este caso media hora con la tapa puesta, se va a cocer muy bien el pan. Y luego vamos a retirar la tapa con cuidado de no quemarnos y vamos a cocinar otros 15 minutos más sin esa tapa. Y lo que conseguiremos así es que nos quede un acabado, un exterior crujiente y además mucho más bonito. Veremos. Pues pasados los primeros 30 minutos sacamos la cazuela, la pota, la olla con muchísimo cuidado, destapamos, ya veis que pintón tiene el pan y eso que todavía quedan 15 minutos de cocción, pero ya tiene buena pinta, hasta sí que está a medio hacer. Venga, y otra vez adentro del horno, esta vez sin la tapa. Ahí tenemos nuestro pan. ¡Ey, qué pasa gente! Y vamos a dejarlo 15 minutitos. Pasado el tiempo, una rejilla para que enfríe, otra vez los paños de cocina o lo que utilicéis para no quemaros las manos, sacamos y ya veis, se ha quedado la corteza doradita y tiene una pinta increíble, va a estar crujiente, va a estar bueno, va a estar esponjoso, una pasada, hay que sacarlo de la olla para que no se siga cocinando, así que con mucho cuidado y buena letra, ahí va, lo soltamos, es complicado porque pesa un montón la olla y no nos queremos quemar, uff, ahí va, conseguido y vamos a dejar que este pan enfríe sobre la rejilla. Más o menos dos horitas, en dos horitas tendréis el pan perfecto para llevar a la mesa, así que prueba superada. Pan casero, una hogaza de pan crujiente y esponjoso en tu mesa con cero trabajo, sin amasado y sin nada, más fácil, imposible, ¡Risgas! Voy a hacer el corte, como suena, sí señor, vamos a ver el interior, que buena pinta, esponjoso, superbueno, superrecomendable esta receta, no os la perdáis. Pan listo. Súper sabroso, con el toque justo de sal, con la corteza supercrujiente, como podéis ver, a ver si se oye, luego, veis la amiga, blandita, bueno, básicamente, una pasada de receta. Pan casero, no os lo perdáis. Bueno, ya sabéis, si os ha gustado la receta y el vídeo, pues no os olvidéis de suscribiros al canal, podéis regalarme un super like, podéis activar la campanilla para que os avise de mis notificaciones y, ¿por qué no?, seguidme en Instagram. ¡Un perfect! ¡Yeah! Pues un último truquillo que se me había olvidado comentaros, el pan, si lo guardáis en una bolsa, el trozo que os haya sobrado, por ejemplo, este cachito, que todavía está blando, está del día, lo podéis guardar en una bolsa de plástico, así de fácil. Arriba le hacéis un nudo. Y aquí lo tenéis. Este pan os aguantará una semana blando, con el mismo sabor super bueno, por lo cual aprovecharéis mucho más el bollo de pan que acabáis de crear. No os olvidéis, truquito.